Ojo, 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 cuidado con el montañero que viene al recho y pone en un ojo Soy un montañero como muchos dicen, me ven muy alegre y también me enojo Si algún gomelito viene a molestarme, lo agarro al descuido y pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo Me gano mi plata pa' comprar mercado, pa' tomar cerveza y calmar mis antojos Allá en la cantina me ven con las viejas y mi mujer llega y pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo Si quiere problema, pone en un ojo Tal que me falte, pone en un ojo Me vuelco buñiga y aplasto rastrojo y no se equivoque que pone en un ojo Cuidadito se mete con mi señora porque pone en un ojo Cuando alguna vieja viene a coquetearme, le arranco enseguida, yo no me sonrojo Si tiene marido que venga a celarla, me agarro con él y pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo Me voy pa'l estadio a verme el partido, una vez al verde y otra vez al rojo Yo no me complico, nomás me divierto cuando ellos se agarran y pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo Si quiere problema, pone en un ojo Tal que me falte, pone en un ojo Me vuelco buñiga y aplasto rastrojo y no se equivoque que pone en un ojo Soy un montañero pero buen amigo, si usted se borracha pues yo lo recojo Que nadie se meta con la mujer mía porque va a saber como es pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo Tengo mi finquita pero salgo al pueblo, no me importa nada, de todo me despojo Si es pato más guaro yo busco prestado y si no les pago pues pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo Si quiere problema, pone en un ojo Tal que me falte, pone en un ojo Me vuelco buñiga y aplasto rastrojo y no se equivoque que pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo Y pone en un ojo, y pone en un ojo